¡Aaah! Señores tengan presente lo que les voy a cantar Se echó sin gozo los toros y el minuto va a jugar Toda la gente lo dice y ese torito es fatal De Guanajuato vinieron montadores a retar No casito les contesta, no me les voy a arrancar Con treinta y cinco mil pesos nos la vamos a rimar ¡Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj El malo con rocas, seis repapros le aguantó, la chequera y la tortuga de inmediato los tiró, el indio Juárez gritando, de Juaná cuando yo vengo, a votar ese torito, que miedo yo no le tengo. El iguala fue el suceso en su plaza principal, el indio Juárez fue al suelo y al hospital fue a parar. El 23 de septiembre del 79 fue, a las seis de la tarde nunca más lo olvidaré. El indio Juárez, señores, del minuto se quejó, en la cara trae un sello, que es la recomendación. Ya me voy, ya me despido, les canté de corazón, selva en la sote del indio, hijacito castrejón.